El mercurio es especial porque es el único elemento metálico que es líquido a temperatura y presión estándar. Su símbolo elemental es HG y se debe a su nombre más antiguo y mucho más difícil de pronunciar. Antes se llamaba hidragirum, que es la combinación de las dos palabras griegas hydror y argiros, que significan agua y plata. La densidad del mercurio es muy alta, así que esta poca cantidad sorprendentemente pesa un poco menos de un kilo y medio. Es mucho más denso que la mayoría de los metales, así que si añadimos una moneda, debería flotar. Su punto de fusión y congelación está en torno a los 39 grados Celsius negativos. Si bajamos de esta cifra, se congelará. Cuando vuelve a la temperatura ambiente, empieza a fundirse, lo que me parece muy genial. Tiene un punto de ebullición relativamente bajo para un metal, apenas 360 grados Celsius. Esto hace que sea fácil de purificar por destilación. Pero no recomiendo hacer eso, especialmente no en casa como yo lo hice, porque puede ser muy peligroso. Si algo saliera mal y se derramara mercurio hirviendo por todas partes, sería como mínimo un desastre. Por las potentes fuerzas de enlace metálico entre los átomos de mercurio, tiene una tensión superficial muy alta. No quiero entrar en detalles, pero esto hace que la superficie del mercurio se retraiga hacia sí misma, minimizando su superficie y formando idealmente una esfera. En grandes cantidades, esto no es tan perceptible, porque el efecto de la gravedad es mucho mayor que la tensión superficial y hace que el mercurio se aplane. Pero a medida que el volumen disminuye, la fuerza de la gravedad es cada vez menor y se impone el efecto de la tensión superficial. Cuando lo hace, fuerza al mercurio a adoptar una forma casi esférica. Al ser un metal, también conduce la electricidad, lo que se aprovecha para fabricar diversos interruptores eléctricos con mercurio. Hay varios diseños distintos, pero el más común debe ser el interruptor de inclinación. Si se inclina en la dirección correcta, el mercurio completa el circuito y enciende el foco o lo que sea para lo que esté hecho el sistema. El mercurio normalmente no existe como metal en la naturaleza y suele encontrarse en forma de sulfuro de mercurio, conocido como sinabrio. El sulfuro de mercurio existe en dos formas, una roja y otra negra. El rojo es el más común y por su fuerte color se utilizaba históricamente como pigmento conocido como vermellón. Ambas formas pueden convertirse en mercurio metálico, lo que suele hacerse calcinándolo. Con el fuerte aumento de temperatura, el sulfuro de mercurio se convierte en mercurio elemental, que se destila y se recoge. Aunque calcinarlo es el método más común, también puede hacerse químicamente. El sulfuro de mercurio es insoluble en agua, pero puede disolverse en soluciones altamente básicas de sulfuro de sodio. Luego, el mercurio elemental puede lixiviarse de la solución añadiendo papel de aluminio. El mercurio que se forma se hunde en el fondo, donde puede recogerse y limpiarse. Una propiedad del mercurio es la amalgamación, la formación de aleaciones con otros metales. Probablemente el ejemplo más común sea la amalgama de aluminio. Normalmente el aluminio está rodeado de una capa protectora de óxido, pero el mercurio la rompe y expone aluminio fresco al aire. El aluminio reacciona y forma óxido de aluminio, que crece en forma de estas fibras blancas. Esto libera el mercurio de la amalgama, que puede combinarse con más aluminio y continuar el ciclo. Aunque se limpie todo el mercurio visible, una parte se ha filtrado en el aluminio y puede seguir destruyéndolo. Esta es la razón por la que está totalmente prohibido llevar cualquier cantidad de mercurio en un avión. La semana pasada publiqué un video que trata este proceso con más detalle. Si les interesa verlo, hay un enlace en la descripción. En química, este ciclo de amalgama se suele utilizar para las reducciones. Una pequeña cantidad de mercurio puede exponer continuamente aluminio fresco, que ama donar electrones. Sin embargo, el mercurio metálico no es lo mejor para este tipo de reacción, y en su lugar se suele utilizar una sal de mercurio más soluble. Yo hice esto antes en mi proceso para hacer un octen-3-ol, que es un atrayente químico para insectos que pican. También se utiliza para otras reacciones, incluidas algunas ilegales como la producción de MDMA. Además del aluminio, la amalgama de mercurio suele ser muy útil y se utiliza para hacer cosas como extraer oro del mineral aurífero o para hacer empastes dentales. Más adelante haré un video, o quizá una serie de videos, dedicados específicamente a las amalgamas de mercurio. En fin, en términos de toxicidad, el mercurio metálico no es tan peligroso. Esto es principalmente porque no se absorbe muy bien en la piel, y tampoco es muy reactivo. Para demostrarlo, Cody de Cody's Lab metió toda la mano en mercurio. Por desgracia, yo no tengo tanto como él, así que solo puedo sumergir un par de dedos. Aunque no es demasiado tóxico, es importante lavarse bien las manos después para asegurarse de que no queda mercurio. Puede resultar sorprendente, pero lo más peligroso del mercurio metálico es en realidad el vapor. Los vapores suelen ser invisibles, pero podemos verlos si los iluminamos con luz ultravioleta. Los vapores de mercurio absorben los rayos UV y proyectan una sombra en el papel. Si se inhala el vapor, puede ser absorbido por los pulmones, lo que obviamente no es bueno. En pequeñas cantidades no es tan malo, a menos que se esté expuesto con regularidad. El mercurio puede formar compuestos orgánicos e inorgánicos, y de ahí viene el verdadero peligro. Los orgánicos son la forma a la que está expuesta la mayoría de la gente porque se encuentran en muchos mariscos. Suelen ser muy liposolubles, lo que significa que se absorben fácilmente tanto por la piel como por el tracto digestivo. Por ejemplo, existen muchos compuestos orgánicos de mercurio, pero el más infame probablemente sea el dimetilmercurio. En 1997 mató a una química orgánica llamada Karen Weatherham cuando unas gotas cayeron en su guante. Bastaron unos segundos para que una cantidad fatal atravesara tanto su guante como su piel. Los compuestos inorgánicos de mercurio dan menos miedo, pero siguen siendo peligrosos. A diferencia de los orgánicos, estos tienden a ser más solubles en agua. Su toxicidad depende principalmente de los solubles que sean, pero puede ser muy variable. Algunos, como el sulfuro de mercurio, son prácticamente insolubles, así que es bastante seguro manipularlos. Sin embargo, si por alguna razón deciden tragarlo, los ácidos estomacales pueden reaccionar con él y volverlo más peligroso. Por otro lado, aquí hay un poco de cloruro mercúrico que hice que es altamente soluble y muy tóxico. Soy muy cuidadoso al usarlo y solo trabajo con él si es necesario. Un peligro añadido a la toxicidad aguda del mercurio es que tiende a bioacumularse. Los compuestos orgánicos de mercurio tienden a ser mucho peores que los inorgánicos, pero en general al mercurio le gusta quedarse en el cuerpo y no ser excretado. Esto significa que pequeñas dosis durante un largo periodo podrían alcanzar un nivel tóxico. Otra consecuencia es la biomagnificación, proceso que implica que el nivel de mercurio aumenta a medida que ascendemos en la cadena trófica. Al llegar al punto de los delfines y los tiburones, el nivel puede ser tan alto que es realmente peligroso comerlo de forma regular. Lo que me parece curioso es que hoy en día seamos tan precavidos con los compuestos de mercurio cuando hubo un tiempo en que se ingerían como medicamento. El cloruro mercuroso o calómel es probablemente el ejemplo más famoso. Se utilizaba como laxante o para tratar la sífilis, la fiebre amarilla y otras enfermedades. Con el pasar de los años, los productos farmacéuticos a base de mercurio se fueron eliminando y sustituyendo por alternativas más seguras. Sin embargo, todavía se utilizan algunos. Uno de los más controvertidos es el tiomersal, que se utiliza en muchas vacunas como agente antimicótico y antiséptico. Mucha gente afirma que causa autismo en los niños, pero nunca ha habido ninguna prueba real de ello. Industrialmente, el mercurio se usó durante mucho tiempo para hacer termómetros, pilas y luces fluorescentes o para producir químicamente hidróxido de sodio y gas cloro. Sin embargo, como ocurre con la medicina, todos estos usos ya se han eliminado o se eliminarán en el futuro. De todas formas, en cuanto a reacciones con mercurio, hice bastantes en mi canal. El mercurio metálico es resistente a la mayoría de los ácidos, pero reacciona rápidamente con el ácido nítrico y forma nitrato de mercurio. El nitrato de mercurio es una entrada útil a otras sales de mercurio o a compuestos a base de mercurio. Por ejemplo, puede convertirse en tiocianato mercúrico, sustancia química que se utiliza para la famosa demostración de la serpiente faraónica. Al tiocianato mercúrico se prende fuego y, al arder, desprende unos extraños tentáculos. Si quieren ver más de este material, es de un video que hice hace un año más o menos y hay un enlace en la descripción. También podría añadir etanol al nitrato de mercurio y hacer fulminato de mercurio, un explosivo primario que se utilizó en balas y detonadores por mucho tiempo. Hace mucho tiempo hice un video sobre ello, pero lo quité porque temía que me aplicaran una falta en el canal. También es posible aislar el nitrato de mercurio de la solución y después calcinarlo y convertirlo en óxido mercúrico. Luego, el óxido mercúrico se convierte en cloruro mercúrico mediante la adición de ácido clorhídrico. Como dije antes, el cloruro mercúrico es un catalizador útil porque se disuelve fácilmente en muchos disolventes. Esto lo hace muy útil para reacciones de reducción, como dije antes en el video. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el mercurio. Espero no haberme olvidado de nada. Cuéntenme qué les pareció este video y díganme también qué otros elementos les gustaría ver en la serie. Sin embargo, tengan en cuenta que se tarda mucho tiempo en hacer videos así porque tengo que recopilar mucho material. Muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos los que me apoyen verán mis videos 24 horas antes de que los suba a YouTube y también pueden enviarme mensajes. Los que me apoyen con 5 dólares o más también verán su nombre al final como aparecen aquí. ¡Suscríbete al canal!